... Bueno pues continuamos en Pueblo Abierto... ...en Villamartín hemos hablado de muchas cosas... ...pero entre ellas también de conciertos, de ferias, de celebraciones... ...y ya habéis visto lo que nos decía el alcalde... ...que hay que vivir las fiestas pero de una forma diferente... ...ahí en ese diferente es donde va a estar el trabajo... ...de mucha gente en los próximos meses... ...de ver cómo se puede hacer eso... ...pues cumpliendo toda la normativa y bueno... ...despidiéndonos de esas celebraciones tradicionales... ...a la forma en la que lo conocemos... ...yo tengo una teoría... ...y me lo tienen que permitir... ...para mi pueblo que es Arco de la Frontera... ...donde resido, donde nací... ...y donde vivo con mi familia... ...y para todos los pueblos... ...yo creo que al final de todo... ...veníamos viendo algo parecido... ...con respecto a nuestras fiestas... ...con respecto a nuestras ferias... ...parecía que estábamos cansados de ellas... ...y mucho... ...pasábamos de ellas... ...como si... ...siempre lo mismo... ...buscando alternativas fuera... ...yo me voy a un hotel... ...yo no sé qué... ...yo no sé cuánto... ...minus valorando nuestras celebraciones... ...y cuánto nos vamos a echar de menos este año... ...verdad... ...a lo mejor cabe reflexionar... ...y darse cuenta de que bueno... ...al final... ...si uno quiere lo suyo... ...pues también hay que... ...apoyarlo y ayudarlo a que se mantenga... ...en Arcos de la Frontera... ...que es el municipio del que vamos a hablar ahora... ...pues ya se ha hecho oficial... ...lo que nos adelantó el alcalde... ...Isidoro Gambina... ...en aquel debate en directo que hicimos... ...en esta misma mesa... ...y es que no iba a haber una Feria de San Miguel como tal... ...por razones pues... ...odian ¿no?... ...aunque la Feria de San Miguel sea la última del calendario... ...a final de septiembre... ...pues la situación a día de hoy es la que es... ...y con la situación a día de hoy siendo la que es... ...con todos los preparativos que una feria supone... ...contratos y demás... ...pues el Ayuntamiento tenía que tomar una opción... ...y parece que eso es lo que hay a día de hoy... ...pero para hablar de esta decisión... ...y que nos pueda aportar mucho más... ...de esta y otras decisiones por supuesto... ...tenemos con nosotros a Juan Ramón Barroso... ...que es el delegado de fiestas del Ayuntamiento de Arcos... ...bienvenido Juan Ra... ...gracias Antonio... ...yo ahora tengo en la cabeza... ...una imagen con Juan Ra... ...que conozco hace muchísimos años... ...mucho antes de que él iniciara estos pasos en política... ...hablando en la puerta de... ...en cámara... ...la imagen que tengo es en cámara... ...hablando en la puerta del Real... ...de la Feria de San Miguel... ...de su primera feria como delegado... ...que no lo iba a decir... ...que no sea la última como delegado... ...que no sea la última... ...que por lo menos le queden dos... ...pues sí porque el añito que llevamos ahora... ...por lo menos en cuanto a fiestas... ...ahí hablábamos de esa feria... ...bueno por el año que viene... ...bueno por el año que viene nada... ...complicado todo... ...en blanco... ...pues sí... ...finalmente no habrá feria... ...correcto... ...no habrá feria como tal... ...el alcalde de Villa Martín decía... ...nosotros trataremos de vivirla de otra forma... ...no sé en arco... ...cuál es la idea... ...bueno... ...como bien dice este año... ...pues se ha decidido por motivos... ...yo creo que obvios y más que razonables... ...de cancelar, de suspender la festividad... ...de la Feria de San Miguel... ...entre otras cosas bueno... ...porque entendíamos que era una medida de responsabilidad... ...que teníamos que tomar así o así... ...y yo creo que ha sido de buen recibo... ...para toda la ciudadanía... ...porque también lo ha entendido como algo... ...normal... ...y comprensible... ...y bueno estamos en la obligación también... ...de ofrecer una alternativa por supuesto... ...porque... ...como decía... ...no se da cuenta uno de lo que tiene... ...hasta que lo pierde ¿no?... ...y es verdad que este año seguramente... ...muchos... ...vamos a hallar de menos... ...o por lo menos mucho... ...si son la mitad de feriante que soy yo... ...seguramente vamos a hallar mucho de menos... ...esa última semana de septiembre... ...pero bueno... ...tenemos que buscar una alternativa... ...y ahí estamos preparando... ...preparando... ...otras ferias... ...una feria diferente... ...como decía el alcalde de Villa Martín... ...vamos a vivir otro tipo de feria... ...y mucho menos va a... ...va a parecerse... ...eh... ...a lo que tenemos... ...entendido... ...como... ...como feria... ...o como la feria de Arco... ...pero vamos a intentar que por lo menos sea... ...sea una propuesta interesante... ...y que sirva también para quitarnos ese mono... ...de feria... ...sin albero... ...creo... ...por el sitio... ...pero bueno... ...yo creo que... ...que la propuesta que se está preparando... ...es una propuesta por lo menos que está... ...preparada desde el cariño... ...y preparada desde el punto de vista... ...de que dé un poco de cabida... ...o dé ese regustillo a feria... ...a feria... ...entiendo... ...sin conocer esa propuesta... ...que se buscará... ...difuminar un poquito la cosa... ...que si hay... ...eventos, actividades que sean... ...diferentes puntos... ...que huir de... ...en principio... ...de grandes aglomeraciones... ...exacto... ...esa es la idea... ...eh... ...hay que evitar... ...ese tipo de aglomeraciones... ...que como sabéis en las ferias... ...saman aglomeraciones... ...aparte de voluminosas... ...un poco incontroladas... ...desde el punto de vista... ...bueno de mantener la distancia social... ...sabemos que bueno... ...estamos en un ambiente... ...bastante festivo... ...un ambiente lúdico... ...que acompañado de la jarra de rebujito... ...y de las copas... ...todavía se hace... ...hombre... ...hacer una feria con... ...a dos metros... ...es muy complicado... ...controlar los accesos... ...es muy complicado... ...y aparte... ...también poniéndonos... ...desde el punto de vista... ...de los empresarios... ...que hacen una apuesta... ...para ganar dinero... ...porque evidentemente... ...el que monta una caseta... ...o monta una trasciende feria... ...intenta ganar dinero... ...hacer negocio durante cinco días... ...yo entiendo que... ...aplicando todas estas medidas de seguridad... ...es bastante complicado... ...que se saque rentabilidad... ...en esos cinco días... ...entonces... ...por esos motivos... ...y otro como digo... ...que son bastante evidentes... ...pues había decidido tomar esa decisión... ...por otro lado... ...intentamos evitar... ...ese tipo de aglomeraciones... ...y las que se puedan producir... ...en cierto modo... ...hacerla de forma controlada... ...entonces ya... ...os puedo adelantar... ...que la idea que hay desde... ...desde ahora mismo... ...desde el equipo de gobierno... ...y desde la delegación de fiestas... ...es optar un poco también... ...por esa iniciativa... ...que ya desde Cultura... ...se ha preparado para ver... ...para los meses de verano... ...que aprovechar en principio... ...el Palacio del Mayorazgo... ...porque se dan un poco las circunstancias... ...y las características físicas del edificio... ...para tener a la gente un poco... ...dispersa en dos o tres zonas... ...por los diferentes patios... ...y las diferentes galerías que hay allí... ...y dotar de contenido esas estancias... ...entonces controlando el acceso... ...controlando el aforo... ...y controlando ciertas actividades... ...un poco dispersas en el tiempo... ...pues entendemos que se puede lanzar una propuesta... ...interesante y que por lo menos ya te digo... ...que nos sirva para curarnos ese mono de feria... ...que podamos tener a final de septiembre. ...la decisión parecía que hacía mucho... ...que estaba casi tomada... ...sin conocerla realmente... ...porque en el momento que se suspende la feria de abril... ...estamos en casa... ...y se ve que se ha suspendido la feria de abril... ...se empieza a hablar de la feria de abril... ...para el fin de semana de San Miguel... ...posteriormente se dice que no... ...ya son detalles que nos hacen ir viendo... ...de que la nuestra... ...estaba también... ...está claro... ...sinapas igual que pasó con la Semana Santa... ...los indicadores eran bastante claros... ...de que se iba a suspender... ...pero parecía que hasta que Sevilla no diera ese paso... ...¿quién lo dice primero?... ...y ahora en Sevilla estaba... ...que el ayuntamiento no lo quería decir... ...que lo que va a suspender Madrid... ...porque Madrid diga que se suspende... ...son decisiones... ...sabemos la importancia y la relevancia... ...que tienen este tipo de fiestas aquí... ...en nuestra provincia y en nuestra comunidad... ...entonces ya cuando... ...digamos el padre da ese primer paso... ...ya parece que van los hijos detrás... ...y bueno en este sentido... ...no estábamos esperando nada por el estilo... ...pero si es verdad que... ...se habían iniciado conversaciones y consultas... ...con otros delegados de fiesta de los pueblos... ...aquí colindante Arco... ...habíamos hablado con el delegado de Urique... ...con el de Bonno, con el de Villamartín... ...y todos parecía que tendían a la misma línea... ...a la línea de la cancelación del evento... ...algunos directamente ya me decían... ...que no iban a ofrecer ninguna alternativa... ...sino que directamente se suspendía... ...ya hasta el año que viene... ...y bueno nosotros habíamos estado... ...por esa alternativa y... ...en ello estamos preparando prácticamente... ...lo tenemos bastante listo... ...lo tenemos ya confeccionado... ...el calendario que habíamos pensado... ...y nos queda simplemente confirmar... ...todos los participantes del evento. Luego habrá entiendo un movimiento para que... ...lo que nos decía el alcalde... ...que el pueblo en cierta forma se note... ...que esa es la fecha de la feria... ...que no haya sido... ...entran bares, entran las viviendas particulares... ...de los vecinos... ...correcto... ...los adornos... ...otra otra vertiente por la que queríamos tirar... ...que después del éxito que tuvimos... ...con las Cruces de Mayo... ...con el concurso doméstico que hicimos... ...de Cruces... ...pues a mí también me gustaría... ...aparte de lo que se programe en la calle... ...seguir con una programación doméstica... ...como te digo... ...y de hacer partícipe también a los vecinos... ...que desde su casa puedan vivir las ferias... ...entonces ya habíamos pensado también... ...no sabíamos si hacía algún concurso de Sevillano... ...o algún concurso de fotografía... ...recordando los tiempos de los años 30, 40, 50... ...donde teníamos la típica estampa de... ...del caballito de cartón... ...pues a ver por dónde podemos tirar... ...pero seguramente también... ...hagamos algo por el estilo... ...la del año siguiente... ...va a ser... ...complicada de organizar también... ...porque va a tener muchas muchas lupas... ...esperemos que se pueda organizar... ...ya ves si no podemos prever lo que vamos a hacer... ...en una semana... ...imagínate el año y pico... ...esperemos que sí... ...que la nueva normalidad ahí ya... ...casi haya desaparecido... ...para dar paso a la normalidad absoluta... ...pero bueno esperemos que así sea... ...es cierto que... ...próxima que se celebre... ...la próxima que se celebre... ...y va a haber que darlo todo decir... ...claro después de un parón como este... ...obligado... ...es verdad que las expectativas... ...año próximo o a eventos próximos... ...son más grandes... ...y la gente también tiene más ganas... ...y entiendo que puedan llegar a exigir... ...algo más de lo normal... ...de lo que ya venían haciendo... ...ya para este año se habían contemplado... ...cambios significativos... ...se habían contemplado cambios... ...sobre todo aplicados a la distribución del recinto... ...porque el año pasado por falta de... ...por falta de tiempo y falta de... ...de medios no se pudieron llevar a cabo... ...pero justo cuando se dio el cerrojazo... ...de las ferias Miguel 2019... ...nos pusimos ya... ...en marcha para buscar alguna solución... ...y alguna alternativa... ...como te decía de cara al recinto... ...verdad que tenemos un recinto... ...muy bueno, muy sombrío... ...muy cómodo porque está... ...a dos pasos del pueblo... ...pero tiene ciertas limitaciones... ...que nos gustaría darle... ...darle solución... ...si tuviéramos oportunidad... ...entonces este año... ...también nos ha venido un poco... ...ven en ese sentido... ...bien para darle un poco de puesta... ...puesta al largo a estos cambios... ...y a ver si podemos volver con más fuerza... ...que yo espero que sí... ...en fiestas... ...aunque hay una visión global del año... ...se van cubriendo tapas... ...terminar la feria... ...o termino de preparar la feria... ...falta poco para que se celebre la feria... ...empiezo a pensar en la siguiente gorda que me viene... ...a pesar... ...de que haya muchas pequeñas en el camino... ...no sé si ya se está vislumbrando algo... ...ya se está pensando algo... ...o me adelanto demasiado... ...la siguiente que sería... ...la Navidad, Belén viviente... ...Correcto... ...Belén viviente es otro tema... ...complicado en las circunstancias... ...actuales... ...porque si nos enorgullece que... ...que sea un espacio donde... ...un tan corto espacio... ...pasan tantísimas personas en poco tiempo... ...por muy bien que estemos en el mes de diciembre... ...se hace difícil pensar... ...en una aglomeración de este tipo... ...como dice aquí vamos anteponiéndonos siempre... ...a la fiesta que nos llega... ...en condiciones normales ahora... ...estaríamos ya... ...o estaríamos a punto... ...o habiendo terminado ya la preparación... ...de toda la documentación... ...todo el tema burocrático que conlleva la feria... ...y a continuación ya estaríamos... ...pues con la Navidad... ...la incertidumbre es obvia... ...es alta... ...y no sabemos a día de hoy... ...si vamos a poder disfrutar del Belén viviente... ...de la Cablecate Reyes Magos... ...de las actividades... ...que tienen cabida en esa fecha... ...pero... ...tenemos que prepararlo... ...tenemos que prepararlo porque... ...de un momento a otro sabemos que las cosas son... ...están ahora mismo... ...en un estado de cambio... ...brutal... ...y tenemos que estar preparados con tiempo... ...y anteponernos a todos los cambios... ...y a todas las necesidades que vayan surgiendo... ...entonces... ...tal como terminemos de preparar esa feria alternativa... ...vamos a tenernos que poner ya de lleno con la Navidad... ...ya hemos estado reunidos con los técnicos... ...y las personas encargadas del montaje del Belén viviente... ...también estudiando una posibilidad de cambio... ...y es verdad que ya... ...el año pasado también estuvimos... ...contemplando esa posibilidad de... ...de modificar lo que es el recorrido de nuestro Belén... ...que para este año es cierto... ...que si conseguimos que se celebre... ...iba a ser una medida que casi casi iba a ser obligatoria... ...ya lo comentábamos... ...recuerdo el día del Belén viviente... ...lo comentábamos con las cámaras... ...la posibilidad de expandir un poco en el espacio físico... ...digamos ese recorrido... ...evitando aglomeraciones y evitando también que... ...que las colas y los tiempos de espera fueran tan largos... ...porque eso al final tanto para los participantes... ...como para los visitantes... ...es algo que resta entiendo... ...y así lo entendemos en general... ...entonces ya se está estudiando la posibilidad... ...de alargar ese recorrido... ...estamos a la espera de que los técnicos nos confirmen... ...todo lo relativo a seguridad... ...salidas de emergencia, evacuación y tal... ...pero la cosa va en camino a por ahí... ...entenderlo más en el casco... ...exacto, tenemos un casco antiguo ahora mismo... ...que nadie discute de la belleza y del encanto que tiene... ...y es verdad que el recorrido del Belén viviente... ...se queda casi a medio camino... ...no terminamos de conocer el casco antiguo en su... ...en su totalidad... ...entonces aparte de las medidas de seguridad... ...y de las medidas... ...que creo que si, como te digo... ...si se da este evento vamos a tener que tomar... ...pues creo que también es una forma de vender nuestro pueblo... ...y que la gente conozca... ...al completo lo que tenemos". ...no le gusta a nadie... ...pero es una de las ideas que yo defiendo cada cierto tiempo... ...y espero a los nuevos delegados de fiesta para decírselo... ...es mi momento... ...yo... ...me pagan casi por esto se podría decir ¿no?... ...y el Belén viviente de día... ...no se plantea... ...las posibilidades... ...sé que no le gustan los participantes... ...sé que no le gusta a nadie... ...es complicado... ...pero uno que ha cubierto Belén... ...y que he visto el movimiento en otros pueblos... ...que genera el Belén viviente de día... ...el caso de Medina Sidonia... ...también se crea ese ambiente... ...aquí parece que no... ...que necesitamos la torcha encendida... ...que ojo... ...que el invierno a las 6 de la tarde desde noche... ...o sea que un Belén a lo mejor que comienza a las 12 o a las 1... ...pero es verdad que... ...que atrae mucha gente... ...con muchas familias... ...que al de Arcos parece que ya les cuesta un poco más... ...porque por suerte tiene un gran éxito... ...eh... ...y es difícil con niños a lo mejor tirarte 3 horas en el centro... ...cuando vienes a salir del Belén son las 11 y media de la noche... ...y están los niños que o si no están dormidos... ...están dándole un... ...es cierto... ...un mal rato para irte a Cádiz... ...o para irte a Puerto Real... ...es cierto que para la gente que viene de fuera... ...sí sería, entiendo que algo más positivo... ...hay que lidiar también... ...con la gente que participa... ...con los figurantes... ...yo entiendo y yo vamos que he sido figurante varios años en el Belén viviente... ...que se hace largo... ...se hace largo porque bueno al fin... ...a fin de cuenta tú no estás... ...o no debes de estar en un ambiente... ...como si el que está en una fiesta o algo... ...no deja de ser figurante... ...y tienes que... ...digamos... ...recuentra una serie de... ...yo no he sido nunca figurante y por eso lo pido y decir... ...la idea también en una de las ideas dentro de esas medidas de cambio... ...era que pudiera empezar el Belén al menos una hora antes... ...al mejor traértelo antes... ...cortarlo por la noche... ...en los últimos años y el año pasado yo lo pude experimentar como delegado de fiesta... ...que es verdad que la gente viene... ...para quedarse a comer... ...que a mí eso me parece estupendo porque los negocios... ...no sólo los del casco antiguo sino todos los que están circundantes al casco antiguo... ...hacen negocio y eso yo creo que es súper positivo en ese día... ...pero entiendo que... ...si vienen con antelación a la hora de apertura del Belén... ...si conseguimos adelantar una hora... ...hacemos que la espera sea un poco más amena... ...y es verdad que... ...a partir de las 10 de la noche como tú dices en invierno... ...que ya el frío allí en el casco antiguo es más complicado... ...vemos que el recorrido está prácticamente vacío... ...entonces si conseguimos adelantar al menos una hora... ...y que pueda terminar una hora antes quizás... ...facilitamos mucho más tanto a los participantes... ...como a los visitantes que vengan a nuestro Belén... ...pero bueno yo te digo que son medidas... ...yo no dejo de darle idea... ...y algún día vendrá aquí un grupo de participantes que dirá... ...ven bien, que te vamos a pañate y bien con las horitas que tú quieres... ...que eso que tú quieres de día en Belén... ...que todo el mundo salga beneficiado de una serie de medidas que se tomen... ...siempre se intenta poner una balanza y lo que equilibre más las dos... ...eso gobernar, lógicamente... ...está claro y vamos... ...las personas que forman parte de nuestro Belén viviente... ...ya el año pasado al igual que todos los años... ...tenemos una reunión con ellos... ...se les da la palabra para que exijan... ...o para que pidan cualquier tipo de cambio... ...cualquier tipo de historia que necesiten... ...y saben que estamos completamente abiertos... ...y que cualquier propuesta que lancen... ...al menos garantizamos que se pueda estudiar... ...y que se saquen los pros y los contras... ...yo es que uno es musoso y al final uno participa... ...pero en los últimos años desde las cámaras... ...pero nunca he sido figurante ni participante... ...por eso no termino de entender... ...tiene que haber de todo... ...tiene que haber de todo... ...tiene que haber de todo... ...pero bueno... ...total que el plan de este año... ...en principio se está trabajando... ...estamos en esas sustancias... ...todavía quedan muchos meses... ...y se está rodando ya la espera... ...de que... ...de la situación que tenemos actualmente... ...cómo va evolucionando... ...y los cambios y... ...los decretos que salen de aquí a diciembre... ...porque vamos casi a decreto por mes... ...incluso en el mejor de los casos... ...no se hace complicado pensar... ...en esas grandes aglomeraciones... ...o sea que algo tendrá que haber... ...o será un Belén que... ...lógicamente este año no vamos a pedir... ...si se pudiera celebrar... ...ojalá... ...pues grandes números de asistencia y demás... ...para haber gente que... ...que bajaría un poquito... ...sabemos que la tendencia ahora mismo... ...están en evitar todo tipo de aglomeraciones... ...y las que se produzcan... ...que sean de forma controlada... ...tenemos el caso de los conciertos... ...bueno tú vas con... ...los asistentes van sentados... ...van con las distancias... ...obligando a utilizar los medios de protección... ...en un acto, en un evento como el Belenviente... ...¿cómo se hace eso Jorge? ...tú puedes controlar... ...que entren tres personas... ...y al minuto dos tres... ...pero y la cola... ...claro la cola y aparte... ...ya te hace pensar... ...o te hace poner una balanza... ...como te decía... ...si todo el despliegue de infraestructura... ...y montaje que conlleva... ...conlleva ese sacrificio... ...o merece ese sacrificio... ...para después el resultado que te puede dar... ...yo soy de la opinión... ...de que las cosas hay que hacerlas... ...realmente si van a tener éxito... ...y el éxito no es simplemente que salga bien... ...sino que la gente... ...que viene a verlo salga contenta... ...que el que esté participando también lo esté... ...decían bueno vamos... ...con tema por ejemplo del toro del Aleluya... ...bueno pues vamos a... ...a echarlo a la calle otro día... ...no sé... ...no sé realmente... ...me paro mucho a pensar eso... ...porque realmente... ...el éxito de una festividad... ...lo tiene porque... ...porque se da en la fecha... ...en la que está propuesta... ...porque se dan las circunstancias... ...se dan las características... ...que se dan normalmente... ...y el éxito viene dado por eso... ...y forzar algunas veces las situaciones... ...y forzar todo este tipo de... ...condicionante... ...me parece... ...que al fin y al cabo... ...conlleva su riesgo... ...de que no termine de salir... ...que merece cualquier tipo de acto de este tipo... ...claro es que la asociación que... ...que... ...definde el toro del Aleluya este año... ...pues han quedado... ...habían conseguido... ...tener un toro el sábado... ...correcto... ...este año no sé si se hablaba incluso... ...de potenciar ese... ...toro del sábado... ...se hablaba de... ...de toro en la velada de María Auxiliadora... ...en mayo... ...es que se han visto que es... ...ni una cosa ni la otra... ...pero es que... ...se habla así... ...es lo mismo que se decía de las hermandades... ...bueno hablamos de Semana Santa en otra feria... ...en otra fecha... ...es que al final de la Semana Santa es la fecha que es... ...esto es... ...y ha pasado que vamos a celebrar cuatro diferentes... ...nos ha venido por imperativo legal... ...nunca mejor dicho... ...y... ...y desde... ...desde el punto de vista de la asociación del toro del Aleluya... ...desde aquí vamos... ...le lanzo mi agradecimiento... ...y su nivel de comprensión porque... ...yo sé que más gana que ellos no tenían nadie... ...y han entendido la situación perfectamente... ...han asumido incluso... ...dineros que ya tenían invertido... ...y preparativos que ya tenían puestos en marcha... ...pero es que esto es así... ...no ha pasado todo... ...es que esto es así... ...nosotros... ...creo que lo he dicho aquí... ...y si no aprovecho y lo digo... ...también teníamos este año... ...pues... ...nuevas... ...nuevas cositas preparadas... ...para Semana Santa... ...para estas fechas que a nosotros... ...nos dan mucha audiencia... ...mucha gente pendiente de... ...tenemos cositas muy chulas... ...yo creo que iba a quedar chulas... ...pues bueno... ...también nos hemos quedado con las ganas... ...de ponerlas en marcha en la televisión... ...ahí las tenemos... ...el año que viene lo intentaremos... ...si se puede... ...si no puede... ...lo importante de esto... ...yo creo que es mantener la mente... ...en un estado positivo... ...pensar que ha sido todo un parón... ...un stand-by... ...y que cuando volvamos... ...pues vamos a volver igual... ...o con más fuerza que antes... ...no nos queda... ...pensar de otra forma... ...porque si no... ...ya es... ...como dicen... ...echarse rojo y... ...y hasta luego... ...yo si me dejo llevar por esa corriente positiva... ...digo... ...la gente lo valora más... ...bueno justamente... ...no estoy yo por ahí... ...porque... ...deberíamos de por lo menos... ...pararnos a pensar... ...de todo lo que hemos pasado... ...y valorarlo... ...pero a veces no... ...es complicado... ...una situación complicada... ...porque hay gente... ...que lo entienden... ...de mejor forma... ...otras que se crispan... ...al final... ...yo creo que... ...la empatía es algo que... ...que ayuda mucho... ...a la hora de llevar esta situación... ...y siempre intentar ponernos... ...en el lugar del que está enfrente... ...yo creo que nos hace un poco... ...poner los pies... ...en la tierra... ...y para no pensar de otra forma... ...lo ideal sería pues... ...que hubiéramos vuelto... ...con una mentalidad un poco más permisiva... ...que no es así... ...bueno... ...esta misma semana... ...el alcalde de Arco... ...a tenido que decir que... ...que no va a haber botellón... ...que hay que... ...pues es triste tener que... ...que llegar a... ...situaciones así... ...pero bueno... ...cuando se ve que no se están cumpliendo las medidas... ...cuando se ve... ...que a nadie le gusta... ...nadie le gusta suspender una fiesta... ...nadie le gusta tomar medidas... ...más drásticas de lo normal... ...cancelar un... ...como tú dices... ...el alcalde que canceló el botellón... ...a nadie le gusta tener que estar... ...con una lupa... ...mirando que se van cumpliendo... ...todas las normas de seguridad... ...pero es que no nos queda otra... ...es que... ...es una medida de responsabilidad... ...que tenemos que aplicar... ...y es que... ...el que no lo entienda... ...pues... ...ojo no está viviendo la realidad... ...que estamos viviendo todo... ...o algo está pasando... ...nos ha tocado lo que nos ha tocado... ...fiestas... ...a muchos también dicen... ...bueno pues es el área ahora mismo... ...perfecta... ...porque no hay nada... ...todo esto se trabaja... ...no por si acaso... ...yo... ...estamos hablando del Belén... ...y a decir... ...y más lejos está el concurso... ...ya del Belén... ...del cártel del viviente... ...convocado... ...pero aparte de eso... ...se trabaja... ...no se trabaja... ...por si se llega al momento... ...Antonio... ...si te soy sincero... ...ahora mismo... ...trabajo más que... ...el año pasado por ejemplo... ...o ya no es que trabaje más... ...que algunos dirán si hombre... ...si no está haciendo fiesta ninguna... ...cuando tú tienes tan clara... ...una programación... ...de eventos... ...eh... ...llámese... ...Toro de la Aleluya... ...Cruce de Mayo... ...Festividad de María Afiliadora... ...Festividad de Gédula... ...Romería... ...Feria y Navidad... ...hay un calendario muy marcado... ...donde los tiempos están súper acotados... ...y... ...a excepción de cualquier... ...improvisación que te dé la mente... ...pero los eventos son los que son... ...¿sale?... ...ahora... ...para San Miguel... ...yo he buscado un concierto más fuertecito... ...exacto... ...uno de este estilo... ...3D jóvenes... ...y ahora me he buscado la vida... ...correcto... ...yo creo que también vendría bien aquello... ...siempre si no va algo... ...pero al final... ...hay complicaciones... ...pero que te... ...te cines... ...y sabes más o menos... ...como van a discurrir... ...ahora es una feria diferente... ...y ahora dices tú en tu casa... ...¿cómo se hace?... ...una feria diferente... ...¿cómo se hace?... ...porque bueno... ...tú da rienda suelta a la imaginación... ...y te vienen 20 ferias diferentes... ...o 25... ...pero que cumplan con las medidas... ...que se controle el aforo... ...que no pongas en riesgo... ...la seguridad... ...ni el estado de... ...de los asistentes... ...ya empieza a estrecharse el embudo... ...y al final... ...dices... ...bueno pues ya no tengo... ...tantas propuestas diferentes... ...ya nada más que me quedan dos... ...y funcionará... ...no funcionará... ...será factible... ...no será factible... ...y pasa con todo... ...pasa con todo... ...entonces ahora... ...la mente... ...está un poquito más exprimida... ...de lo normal... ...y las vueltas que se le dan al coco... ...son... ...son bastante más a menudo... ...que se le daban antes... ...por eso te digo... ...que a lo mejor... ...el nivel de trabajo... ...incluso supera el de antes... ...yo estoy en la obligación... ...de a meses vista... ...preparar... ...cualquier tipo de evento... ...ya se había preparado... ...las ferias... ...bueno el toro de la de luz... ...ya se había preparado... ...incluso se había licitado... ...y ya se había asignado... ...a la empresa... ...se tuvo que cancelar... ...el proceso de contratación... ...se había empezado con... ...con la feria de Gédula... ...y la velada de María Siladora... ...igualmente... ...incluso ya se habían puesto... ...se habían preparado... ...toda la documentación... ...para la feria de San Miguel... ...todo eso... ...es trabajo que ha ido... ...que ha ido que hacerse... ...porque es que... ...si no lo tienes... ...no puedes preparar un evento... ...de esas características... ...a dos meses... ...o a un mes vista... ...que pasa... ...que no ven la luz... ...no ven la luz... ...no ven la luz... ...no dan fruto... ...porque... ...porque tú... ...de feria entiendes... ...los cinco días de feria... ...como literalmente... ...en salud... ...hay un trabajo... ...hay un trabajo... ...que evidentemente... ...yo quiero que la gente... ...vea la feria... ...como los cinco días de disfrute... ...yo evidentemente... ...como a ti te pagan... ...para... ...para poner tela de juicio... ...alguna cosa... ...a mí me pagan... ...para hacer todo ese tipo de trabajo... ...y no me quejo... ...ni mucho menos... ...pero que ese trabajo está ahí... ...no es... ...no es tan latente... ...no es palpable... ...pero está ahí... ...y como te digo... ...reinventándonos... ...no queda otra... ...es que... ...aquí o... ...o camarón que se duerme... ...se lo lleva a la corriente... ...y ahí estamos... ...bueno actividades de verano... ...tenemos ahora alguna... ...también participáis... ...en parte como... ...como una de las delegaciones implicadas... ...no se engloba... ...a varias... ...sí... ...se había preparado... ...que ya se presentó... ...hace un par de semanas... ...una cartelera... ...una programación de actividades estivales... ...principalmente para los meses de julio y agosto... ...donde estábamos involucradas... ...varias delegaciones... ...como turismo... ...juventud, cultura y fiesta... ...en este caso... ...y bueno... ...dentro de toda esa programación... ...que está circulando... ...incluso la cartelería por redes sociales... ...y que se va recordando... ...se va refrescando la información... ...de manera semanal... ...pues lo que a la delegación de fiestas... ...le correspondía... ...pues hemos preparado ya... ...las habituales fiestas de agua... ...que en este caso se han ampliado... ...se han ampliado y se han modificado... ...en cuanto a la forma y el formato... ...evidentemente... ...tenemos que adaptarnos... ...como veníamos hablando... ...a todas las circunstancias actuales... ...y además se han convocado... ...que este jueves 16... ...tenemos la primera... ...una actividad infantil... ...para que se pueda disfrutar también en familia... ...era también una propuesta... ...novedosa... ...donde lo habíamos denominado... ...como Chef Tific... ...que es como... ...una especie de Masterchef... ...pero relacionado con un experimento científico... ...donde los niños pueden... ...entender... ...pueden ver cómo se hacen... ...cierto tipo de experimentos... ...preparar sus propios materiales... ...y todo eso pues... ...guardando toda la serie de... ...de medidas de seguridad... ...y distanciamiento y tal... ...este como te digo... ...este jueves 16... ...en la Plaza de la Caridad... ...a partir de las 7 de la tarde... ...teníamos la primera... ...el viernes 17... ...en la Plaza de la Diputación de Gédula... ...y la semana siguiente... ...vamos a tener... ...la misma actividad... ...pero programada aquí... ...en la zona del Barrio Alto... ...concretamente en la Corredera... ...que desde aquí... ...invito y animo... ...a todos los participantes... ...que quieran apuntarse... ...a estas actividades... ...directamente... ...con reserva previa... ...por el tema del control de la forma... ...en la delegación de fiesta... ...pueden hacer allí la inscripción... ...y esta semana también... ...el domingo 19... ...comenzamos con el ciclo de Autocine... ...con la primera proyección... ...de las siete películas... ...que tenemos organizadas... ...y yo tengo bastante esperanza... ...en esa propuesta... ...también era una propuesta... ...que a diferencia... ...de los últimos años... ...que se había llevado a cabo... ...con el cine de verano... ...donde cada uno llegaba con su silla... ...y ocupaba la plaza... ...allí en la zona habilitada... ...pues este año lo vamos a hacer... ...en nuestro coche... ...con el coche... ...entendemos que de esa forma también... ...contenemos al público... ...en una zona... ...en un habitáculo más reducido... ...con lo que... ...así evitamos también ciertos riesgos... ...y también un poco recordándonos... ...llevándonos a esa época de los años 80... ...años 90... ...donde... ...donde se vivían este tipo de espectáculos... ...así que este... ...este domingo empezamos con la primera proyección... ...con la película de La Mula... ...de Clint Eastwood... ...a partir de las 10 de la noche aproximadamente... ...dependiendo de la luz del zoo... ...cuando vaya cayendo... ...en la zona del aparcamiento del... ...del Estadio Municipal Antonio Gallardo... ...para esa actividad también hay que reservar o...? ...no, esa actividad... ...como si el aforo es un poco más generoso... ...hemos calculado que en torno a 80 plazas de coche... ...que estarán debidamente señalizadas en el suelo... ...ya esta mañana pasó por allí... ...estaban los operarios municipales... ...delimitando todas las plazas... ...eso va hasta completar aforos... ...en principio... ...si yo aconsejo que... ...que se puedan ir con un ratillo de antelación... ...por si hay... ...más afluencia de lo normal... ...y en principio vamos a ir viendo... ...hasta completar aforos... ...si vemos que la afluencia es bastante ya masiva... ...pues tendremos que controlarlo... ...para darle la oportunidad también... ...a todos los que quieran asistir... ...para que no se queden... ...sin esa plaza... ...un verano diferente también... ...es lo que... ...diferente... ...ni mejor ni peor... ...es lo que nos han traído los tiempos... ...nos estamos quedando sin tiempo... ...muchas gracias por acompañarnos... ...Juan Ramón... ...Juan Ra... ...bueno... ...delegado de fiestas... ...en estos momentos... ...es difícil... ...hay que innovar... ...hay que buscar... ...alternativas... ...hay que buscar... ...cómo se hace... ...y combinar... ...nos lo decía el alcalde... ...que hemos tenido esta noche... ...anterior a esta entrevista... ...Juan Luis Morales... ...hay que ver... ...cómo volvemos un poquito a la vida... ...y combinarlo con... ...evidentemente... ...no poner en peligro... ...tenemos que volver poco a poco... ...y siendo muy responsables... ...y aplicando el sentido común... ...que al fin y al cabo... ...yo creo que es lo que... ...que es lo que se requiere... ...en este tipo de situaciones... ...así que yo confío... ...y espero en que la población aplique... ...esas dos cositas... ...y seguro que... ...que poco a poco... ...vamos a ir saliendo de esto... ...una dificultad añadida... ...a la hora... ...pienso yo... ...de realizar los eventos... ...ahora hay que buscar... ...que tenga suficiente éxito... ...pero no demasiado... ...correcto... ...controlado... ...porque es complicado... ...porque... ...cuando uno piensa en algo de esto... ...ya sea desde un ayuntamiento... ...o a título particular... ...desde... ...los negocios... ...que nosotros llegamos... ...no hacéis nada así... ...es que me da miedo... ...es que me da miedo... ...y te presentas dos mil personas... ...¿qué haces?... ...empiezas a mandar a la gente a su casa... ...es difícil... ...al final no deja de ser tú responsable... ...de lo que ocurra... ...en ese tipo de eventos... ...entonces nada... ...como te digo... ...aplicando el sentido común... ...yo creo que... ...que nos debe de ir bien... ...muchas gracias por acompañarnos... ...gracias a vosotros... ...que vaya bien... ...bueno y a vosotros... ...pues la semana próxima... ...volveremos aquí... ...en Pueblo Abierto... ...con más protagonistas... ...todavía apuraremos un poco más... ...hasta que nuestros compañeros... ...que llegará pronto también... ...ese merecido descanso... ...en un año complicado... ...y ahí haremos un breve paréntesis... ...de este programa... ...este año lo hemos prolongado un poco más... ...no solíamos apurar los días de verano... ...por eso estamos pasando... ...el calor que estamos pasando... ...aquí en nuestras instalaciones... ...pero es verdad que bueno... ...después de lo atípico que ha sido todo... ...toda esta primavera... ...pues teníamos también que... ...recuperar la normalidad... ...y traer aquí a los protagonistas... ...de las noticias que se van produciendo... ...en la Sierra de Cádiz... ...lo dicho... ...volvemos la semana próxima... ...hasta entonces... ...es... ...es...